Creo que hay algún tipo de demora acá, eh. Cuando se inicia el partido, Juan Manuel. Ya está jugando Católica, largo marca, cabeceó a costa, sacó Reyes. El control ahora pertenece a Juan Carlos González. Reyes. Va Marcelo Paulo Bartichotto. Este es Marcelo Espina en la marca, Rodrigo Gómez. Corro del Gara primero, el portero Nilsson Tapia. Ya se juega en el Monumental por Copa Libertadores de América. Es la televisión por cable en todo el país. Jogó Tapia. La vestimenta del META Tapia casi podríamos decir que es de camuflaje, no de camuflaje. Porque está con medias amarillas, el letrero del fondo es amarillo, pantalón negro y color de gradería la bolera. Lucho Pérez. Jaime Pizarro buscando la proyección de Cate. Primero está Ricardo Gabriel Lunari. No puede González. La media vuelta de Alberto Federico Acosta. Un minuto que demoró Católica en llegar a la portería de Colo Colo Milton. El partido promete. Ahí está la reiteración de la llegada del cuadro universitario. El control de Ricardo Gabriel Lunari. Ahí ven como la pibia Acosta para el balón. Y el remate que saldrá desviado. El control ahora del balón es de Lucho Pérez. Atrás quedó Espina. Visconti. Jaime Pizarro. Acosta. Fondo para Colo Colo. Y ahí el diálogo del partido. Mario Sánchez con Pancho Rojas. Seguramente por la jugada anterior. Cuando vemos Rojas. Buscando a Ivo Basaya. La marca Cate. Cierra. Cate. Sale jugando el brasileño. La marca Pancho Rojas. Trabó Rojas a Acosta y juega Pedro Reyes. El rebote en Parragués jugó Emerson. El control de Colo Colo. Marcelo Pablo Bartichotto. Espina Vergara. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Fernando Vergara! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Fernando Vergara! ¡Fernando Vergara! ¡Gol, gol, 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 1! Universidad Católica 0. Anota Vergara Víctor Villa. En un muy ilustrante partido. Llegadas sucesivas tanto a la portería de Elmeta Ramírez. Como ahora a la portería de Elmeta Tapia. Y Colo Colo en una muy buena jugada. Que nace de los pies nuevamente de espina. Para un hombre que anda inspirado. Fernando Vergara. ¡Gol, gol, gol, gol! Creo que acá también en alguna medida se demuestra el por qué y para qué ingresó Rodrigo Gómez este partido. Un jugador que está absolutamente contenido en posiciones defensivas y que sin embargo ahí es ganado en el anticipo lo que demuestra que Rodrigo Gómez es muy agregado a hacer jugar a un hombre que no tiene el hábito en un partido tan trascendente. Cierra. Paga el cruce Javier Margas de Fernando Vergara. Vergara. Tapia. Traba Ivo a 6. Todo esto a los 10 minutos Milton. Solamente el ojo para el partido jugado a gran ritmo. Aquí nadie viene a defender. Colo Colo busca del triunfo y ha conseguido su primer objetivo. Universidad Católica buscando una respuesta en cifras para este planteamiento de Colo Colo. El arranque de Jaime Pizarro. No pudo Pedro Reyes. La pide a costa. Opción para Católica. El Beto. Golazo. Gol. 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 Gol de Católica. 11 minutos. El Beto, el goleador de la Libertadores, Alberto Federico Acosta. Católica 1. Colo Colo 1. Un seriato. Anotó a Costa Milton. La verdad es que fue un golazo. Nadie entendió lo que pasaba porque fusiló. Es muy difícil meterla allí, Héctor. Por Dios. Y lo que ha hecho el Beto, porcentualmente debe ser al 1000%, ¿no? No, no, no. Miren la pon. Es inatajable. Realmente una jugada que nace por la izquierda. Rodrigo López. A Lucho Pérez. Lucho Pérez se la da. Se la alarga. Se la alarga Pizarro. Para aquel Pizarro del 91. Que gana en velocidad con la punta del bolí. A la marca de... De... Se la toma con calma a la Universidad Católica. Margas. Buscando a Lucho Pérez. En la marca Salas también cierra. Atrás para Gómez. Visconti no puede controlar. Salas Reyes. Recupera Visconti. Ahora Jaime Pizarro. Ricardo Gabriel Lunari. Pizarro y Rodrigo Gómez. Pizarro y Rodrigo Pizarro. Rojas. Cate. Buscando a Alberto Acosta. Lunari de primera combi. Contigo a Lunari en la marca. Pedro Reyes. Ramírez. Y... El gol del partido. A insinuación de Javier Campos. Dice que hay lanzamiento de China. Para el cuadro de Católica Mixto. Creo que la pega afuera. Sí, parece que la pega afuera. Vamos a ver. Tant de Colo Colo. Ahora Reyes. Alargando para Pancho Rojas. Pasamos los 20 minutos. Uno a uno el marcador. Sierra. José Luis Sierra lo espera Margas. Pasó Pancho Rojas. Era Vergara. El pase ahí Obasai. Bartichotto. Hay un rebote en el propio Obasai. Gran corrida de Vergara. Y estuvo muy cerca. Colo Colo Mixto. Sí, la llegada de Colo Colo. Electrizante. Fulminante. Tuvo la opción Colo Colo de haber desnivelado. Ahí está el retratón Vergara. Bartichotto. Ahí está Mario Salas jugando con Emerson Pereira. Dos a dos. Uno a uno. Veintidós minutos. En Copa Libertadores de América. Canel. Fulminante. Cuando va Ibo Obasai. En la marca acá está. Mala la salida del brasileño. Sierra. Tras tanto. Muy buena la idea de Sierra. Le pega más abajo. Y eso ha sido un golazo. Ahí está la reconstrucción de la llegada de Colo Colo. Ahí está Visconti. Ramírez con golpe de puño. Otra vez Visconti. Sacó Emerson. Complemento de Fernando Vergara. Iba para Olímpico. Desde nuestra posición se veía. Salas y Ramírez Vinconti. Y ahí vemos la reiteración del intento cílpico de Visconti. Así es. Pero el balón le tiene un pelotazo. Que lo dejó solo a Lucho Peri. El contraataque de esos metales. Muy bien elaborado. Igual de lo que hizo también el Beto Acosta. Uy. Qué bueno lo dejó. Que fue. Iba muy tirado para allá y giró. Obviamente le quedó un poco. El domino le quedó un poco largo. Pero muy buena jugada en contraataque iniciada por Javier Marga desde su posición. Ahora va a merecerle Pablo Gartichotto en la marca de Antepoli. Qué buen partido estamos presenciando señoras y señores a través de la televisión por cable. El marcador está 1 a 1. Y ahí juega en el fondo. Para el elenco visitante de la Universidad Católica. Ahí está la registración de... Está jugando ahora Colo Coro con José Luis Sierra Emerson. El descuelga ahora de Mario Salas. El marcador está 1 a 1. Vasay Margas y hay lanzamiento de China. Y ahí juega en contra de la televisión. Y ahí juega en contra de Martín. Y ahí juega. 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 No, yo se arreglar. Que ni juega. A los Cotos. 47. Lo va a salvado. En el caso. Sonando mucho Colo Colo, desbordando a la cólica, está muy refugiada detrás y sin salida. Como el Green y la campana, va a sonar. Cuando va, Colo Colo. Martichotto sacó Dante Colli. Y el primer tiempo ha terminado acá en el estadio, a descansar. Están 1 a 1 los 5 minutos. El punto de trifulcas diálogos, discusiones, es la imperfección que tenemos. Se anuló el segundo gol de raza, árbitro ecuatoriano. Volvamos al estadio Monumental. ¿No será Rodas? No. Juan Manuel Ramírez en el relato. Ya están jugando Colo Colo y la Universidad Católica acá en el Monumental. Salas. El toque de Vergara. Anticipo de Gómez. Salas. Tomó Visconti. Ahora Jaime Pizarro. Marragués. Pizarro. Visconti. Lucho Pérez. Acosta. Pero en medio está Visconti. Tiene 30 segundos sin llegar a Católica ahora. A la portería de Marcelo Ramírez. Muy bien, la reiteración. Centro, tiró la. En definitiva, va afuera. Colo, Colo, Colo. Vente. Marcelo Espina. Le pide a la hinchada que se calme. Que no tire quietos al terreno del juego. Espina. Espina. Acorre Rodrigo Gómez. Todos esperábamos el centro aéreo para el cabezazo. Eso fue rasante, violento abajo. Cierra. Palo. Se salvó Católica. Dos minutos. Ahora saca Poli. Todos se pusieron de pie y quedaron anonadados con el tambombazo de Coto Sierra. Un tirazo estupendo de Sierra. Este es horrible, eh. Segundo palo. Si el primer tiempo se inició de forma espectacular. También este patrón. Bartichotto en la marca Pizarro. Abierto Espina. Marcelo Bartichotto tiene espacio Colo Colo. El cambio de frente buscando a Pancho Rojas. En la marca ahora Lunari. Cierra. Espina. Y el portero Tapia con mucha seguridad. Todo esto. Al llegar a seis minutos de esta segunda parte. Y los dos bancos de movimiento. Sí. Yo creo que en cualquier momento fue de un ciclo. Un cambio, eh. La tiempo, Diveira. Por acuerdo, no. Por sala. Y el otro en el arranque de Marcelo, Pablo Bartichotto. Y el otro en la Universidad Católica. Sacó Cate. Rojas en la marca Lunari. Ahora es Emerson con el Parragués. El toque con Sierra. Emerson de primera. Vergara. Basay. Sierra. Colo 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 Col La Católica 1, 6 minutos, José Luis Sierra Milton. Un golazo del Coto Sierra, y la pelota, pegó en el palo nuevamente. Jugó bien Colo-Colo en vanguardia, tocaron allí Trastavilla, Vergara, toca, toca Basay, Basay, Sierra, Sierra prepara y la pone. Con una precisión de reloj quería, 2 a 1 Colo-Colo, todo a foja 0, hay definición a penales de mantenerse a este resultado. Equilibrio matemático, doctor Buena. Lo avisó antes de Sierra, ¿eh? Con aquel remate dije, cuidado. ¿Usted qué se daba para la primera fecha de clausura? El Calama no pudo asegurarse. ¿Eso es seguro, claro? Está jugando Colo-Colo, interceptó Gómez. Está en serio, Gómez. Poli, Parra Yes. Ricardo, Gabriel Lunari, en la marca estaba Bartu Chocco. Otorio tiene espacio, pica Visconti, Lunari. El fecha de fondo para Cunicolo. 16, segunda parte. Ha ido registrada la acción de Lunari, cuando ya juega Pancho Rojas para Colo-Colo. En la televisión por Carle, en esta definición de la Copa Libertadores de América. Marti Chocco, en la marca KT. Javier Margas, el rebote, Nivo Basay. Option para Colo-Colo. Basay. Busca Fernando Vergara. Pasa Osorio. Llega el Coto. Cobro penal, cobro penal, lo fue del partido. Hay penal sobre 17 minutos. Penal en el momentámetro. Sí, se equivocó Margas, al quedarse, al tratar de romper la pelota, le queda. Ahí está la jugada, abre los brazos, el Coro-Colo. Abujo. Desde esta posición se ve penal. Ahí. Sí, se equivoca Osorio, penal para Colo-Colo. Correcto. Ahí. En... 17 minutos. 17 minutos, penal de Osorio. A cierre, tarjeta amarilla para Lunari. Va a servir para Colo-Colo, Nivo Basay. Sí. Lo toma con mucha tranquilidad el capitán de Colo-Colo. Recuerda que en el 2 a 0, hasta algunas semanas, también hubo un penal a favor de Colo-Colo. Lo lanzó Basay, tapó en primera instancia a Tapia, y luego en el remate, de vuelta, Basay convirtió el segundo gol. Correcto. La opción para Colo-Colo, entonces, a los 18 minutos, la televisión por Gowling, en todo el país, en un Copa Libertadores de América. De gran expectación en el Monumental, mano a mano, Ivo Basay y Nelson Tapia. Está esperando la orden del juez. Dos a uno, gana Colo-Colo. Va Ivo Basay. Y gol, 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 Ivo. Gol. De Colo-Colo. Ivo Basay, el capitán. Gol, 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 gol. Gol de Colo-Colo. Ahora, está clasificando Colo-Colo. Colo-Colo 3. Universidad Católica 1, 18 minutos y de penal anotó Ivo Basay, Wilson. Así es, Ivo Basay para Colo-Colo 3 a 1. Ahora Colo-Colo tiene un gol más. Por lo tanto, el 2 a 1 no le sirvió hasta el momento, no le sirve de nada a la Universidad Católica. Si lograra el 3 a 2, Universidad Católica tendrían que ir a definición de penales. Aún queda mucho, todo puede pasar, puede aumentar Colo-Colo, puede descontar Católica. El partido es intenso, 20 minutos. La televisión por cable en Copa Libertadores. Pisconti, para el lanzamiento de Kina. Marga, Pizarro, L.O., hay un saque de fondo para Colo-Colo. Marga, Pizarro, L.O., hay un saque de fondo para Colo-Colo. Pizarro. Acosta. Luchaba con González, triunfó en defensa de Colo-Colo. Se los paga un lobartichoto. El desahogo con Rojas se cierra en la marca Caté. Emerson. González. Marcaba Pizarro. Arranque de Rojas. El pase buscando a Vergara. El público se puso de pie la triunfa, 34 minutos. Sigue ganando el Colo-Colo. Y el partido sigue siendo excelentísimo. Este no baja el ritmo. Creo que estamos presenciando el partido digno de dos equipos que quieren llegar al canso superior. El jugo de Colo-Colo entregó un poco la iniciativa cada vez que encara la posibilidad. El jugo de Colo-Colo. Espina. Con los segundos finales. Y un encuentro intenso. Ya jugó Osorio. País Conti. En la marca con Chargos Alegría. El cambio de frente con Caté. Para la marca roja. Pasó el brasileño. Por el medio hay seis hombres católicas. Osorio. 45 minutos y 35 segundos. El lanzamiento de Osorio buscando. La última opción a lo mejor para Católica. González. En la marca estaba Reyes. El rebote en el zaguero de Colo-Colo. Está escurrando Marcelo Espina. Se acaba el partido por Copa Libertadores de América. Leira. Otra opción. Ataca en tres. Defiende uno. Sierra. Puede venir el cuarto. La pide Basay. Muy bien en la chique Tapia. Ahora se va a apurar Católica. El árbitro mira su cronón. El polimita 46. Y el partido terminó. Clasificó Colo-Colo. Colo-Colo ya está en tres finales. Eliminó la Universidad Católica. Partido concluido. Colo-Colo tres. Universidad Católica. Uno. Y voy, y voy hasta las semifinales.